De esa tierra de Cocula Que es el alma del mariachi vengo yo con mi canto Voy camino a las calientes a la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de un tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me tilda a diablador De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán lo soné De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones Para eso traen pantalones Ando en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle que de un hombre no se burla a una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara porque si Pero a ver hoy que la encuentre y queremos frente a frente De que me va a decir a mi De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán lo soné De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones Para eso traen pantalones De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones Y los machos de Jalisco apamados por entrones Y los machos de Jalisco apamados por entrones Por el mariachi vengo yo con mi cantar Voy camino a Guascalientes, a la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de un tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me tilda diablador De cocules el mariachi, de tecalitrán los zones De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones Por eso traen pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle Que de un hombre no se burla una mujer Se me vino, se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara por qué sí Pero a ver, hoy que la encuentre y quedemos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? De cocules el mariachi y de tecalitrán los zones De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones Por eso trae pantalones Por eso trae pantalones ¡Ya! Por eso trae pantalones compadre Por eso trae pantalones Esta tierra de copula Que es el alma del mariachi Y vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de un tapado Con algún apostado Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me tilda de hablado De cocules el mariachi Y de tecalitrán los zones De San Pedro su cantar De tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados Por eso trae pantalones ¡Ya! Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida Que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara Porque si Pero a ver hoy que la encuentre Y que demos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? ¿De qué me va a decir a mí? De cocules el mariachi Y de tecalitrán los zones De San Pedro su cantar De tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Apamados por entrones Por eso trae Pantalones Y los machos de Jalisco Enfласти Azul Y los machos dejuicio Y los machos de la ranking Y los machos degano Y los machos de la hig